¿Qué es el indicador de confianza empresarial? En este punto es clave resaltar que tenemos un panorama mixto frente a las cuatro actividades económicas que cubren el pulso empresarial, en particular tenemos al sector manufacturero con un retroceso de su indicador de confianza empresarial basado en los problemas de aprovisionamiento tanto en disponibilidad como en costos. Mientras que para el sector construcción, comercio y servicios estamos viendo un avance significativo que rápidamente ven ustedes en la serie, no corresponde a los niveles máximos que habíamos observado, recordemos en octubre y en noviembre de este año tenemos un retroceso estructural en estos cuatro primeros meses del año en función de la confianza empresarial debido al entorno infraccionario y al ciclo político que nosotros estamos observando en el país. Natural, el sector servicios siempre sigue liderando como el de mayor confianza con 64,9 y el sector construcción como el de menor nivel de confianza con 58,2 puntos. Aquí hemos querido hacer un resumen, ¿qué pasó con el estado de operaciones? Pues tenemos un elemento muy positivo y es que excepto en el sector construcción estamos viendo que más del 97% de los empresarios de las diferentes ramas de actividad están expresando un estado de normalidad en sus operaciones, lo cual tiene un elemento a resaltar y es el retroceso en el estado de normalidad de operaciones de las actividades del sector comercio, tanto minorista como mayorista, frente a lo que sucede en el mes de que sucede en el mes de febrero de 2022. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el 98.3% de los empresarios del sector manufacturero en marzo del 2022 expresaron estar trabajando en una situación de normalidad, lo cual es un ascenso frente al aproximadamente 97% de normalidad que habíamos observado en el mes de febrero. ¿Qué es la estabilidad del personal ocupado? La estabilidad del empleo y por consiguiente una posibilidad de que el ritmo de reactivación del empleo que vimos en marzo continúe en el mes de abril, excepto en el sector construcción, en donde recuerden que para las actividades económicas relacionadas con la construcción habíamos reportado en marzo una caída del empleo frente a aquel que se había generado en marzo del 2021. Y adicionalmente, cuando vemos estos símbolos negativos en materia de expectativas de aumento de los ingresos, pues sí vemos que el avance de la inflación está disminuyendo. El porcentaje de empresas que en abril creen que sus ingresos van a incrementar en los próximos tres meses. Es decir, que tenemos un panorama mixto en donde seguramente vamos a ver unos criterios de reactivación de empleo por este incremento del porcentaje de empresarios que prevén una estabilidad de su personal ocupado, pero ya una afectación de la inflación sobre las perspectivas de crecimiento de los ingresos en los próximos tres meses. Es importante resaltar que también estamos llegando a mínimos históricos frente a la prevalencia de empresarios que nos dicen que se van a retrasar en el pago de sus facturas en el siguiente mes. Esto significa que la inflación está afectando las expectativas de generación de ingresos de los empresarios, pero hay una señal de estabilidad para el personal ocupado en el mes de abril, con lo cual seguramente el impulso de crecimiento de la economía en el mes de abril, que estaremos analizando en junio, no va a ser el mismo que vimos en el mes de marzo y que confirmaremos objetivamente con el indicador de seguimiento a la economía el próximo lunes. ¡Gracias!